La médico veterinaria Janet Chaparro de la empresa Biótica fue la encargada de hacer conciencia en cada uno de los asistentes al taller. Cuando viajo en moto sí he tenido la oportunidad de encontrar aves, iguanas, muchas especies de animales, sí se encuentran muertas, sí, lógico. ¿Qué se puede hacer? Heridos también se han encontrado, inclusive. ¿Qué puede hacer el que conduce? Pues la mejor opción siempre es tener la precaución, no solamente por los animales, sino por la vida de nosotros mismos también, y otra persona inclusive. En el taller explicó cómo el desarrollo humano fragmenta el hábitat de la fauna silvestre. Con la apertura de vías, realmente nosotros estamos fragmentando los hábitats de las faunas silvestres, y los animales cuando intentan pasar de un lugar a otro, pues generalmente sufren atropellamiento. Esto ocasionado especialmente en las vías de rápida velocidad, que hacen que los animales vayan transitando, y los carros de pronto no frenen o no alcancen a frenar, y se presenta el atropellamiento de fauna silvestre. Aunque hay pocos datos de la problemática en el país, algunas organizaciones como la Fundación Pantera en el Valle del Río Magdalena estableció una tasa de atropello de fauna silvestre anual cercana a los 45 individuos por kilómetro. Pero realmente unas cifras como tal no existen en el país, pues no tenemos estudios que nos puedan indicar unas cifras exactas de la mortalidad, sin embargo, sí los reportes indican que es una casuística bastante alta. En la red vial colombiana, las especies que más sufren atropellamiento, según la organización Taira, son la zarigüeña y el zorro perro. Mientras en el Instituto Humboldt y Aburrá Natural, presentan la lista de 10 especies de fauna más atropellada. Nosotros nos damos cuenta que especies generalistas, que se adaptan fácilmente a las situaciones de vivir en asentamientos humanos, son las más afectadas. El atropellamiento de fauna silvestre amenaza su conservación. Por ello, las medidas de gestión consisten en monitorear la problemática, educación y diseño amigable en las vías y la infraestructura con reductores de velocidad, avisos de paso de fauna, corredores y puentes para la fauna.